El vídeo de hoy os aviso que va a ser muy breve Porque ya hicimos un vídeo sobre qué cosas deberíais llevar a un festival Pero no os insististeis en hacer otro sobre cómo vestir Así que nada, ¡vamos a ello! Aloha Metalheads, para mí lo básico de un festival es la comodidad Estoy de acuerdo Y la comodidad se tiene que amoldar a cada festival y su clima Por ejemplo, si vais a Bakken ya sabéis que llueve Sí o sí, aunque sea una tarde, pero siempre llueve Y se hace barro, ¡mucho barro! Así que en este festival es fundamental llevar un subasquero y unas botas Yo, por ejemplo, he agradecido todos estos años llevarme las New Rock en la maleta ¡Eh! Eso también se aplica vosotras Unas botas por si llueve y calzado cómodo si no llueve Pensad en la cantidad de horas, ¿vale? Que vais a estar de pie, disfrutando, saltando en un vuelo dead Y los kilómetros que vais a andar Por eso a las chicas no os recomendamos llevar tacones Pero bueno, hay a cada una Ya lo dijimos en el otro vídeo de 50 cosas sobre nosotros En cada festival andamos una media de 20 o 30 kilómetros Yo, por ejemplo, no llevo tacones No porque no me gusten, me encanta ir con el calzado cómodo Yo voy a un festival a disfrutar, a dar buena brea y de todo ¡Ah! Y por cierto, el maquillaje con ese calor, con ese sudor que cae Por favor, maquillaje waterproof Bueno, y ahora pasamos al resto Pantalones y camisetas, llevaros al menos una muda para cada día No me sea igual, si os cambiáis, ¿vale? Bueno, para todos los días menos para uno ¿Pero qué pasa? ¿Tú el último día vas desnuda o qué? ¡Uh! Sí, pezones y pezonas libres ¡Destaca! No, joder, me refiero a que, bueno, pues cuando vas a un festival Siempre te gusta el arte de recuerdo, pues es algo de merchan Y nada, pues para venir con el makuto a reventar Pues te guardas un sitito para comerte una camiseta de ese festival que te encanta Aprovecho para meter el consejo festivalero, que es que si vais a pillaros merchan de una banda o del festival Pilladlo el primer día Las tallas vuelan y las camisetas vuelan Sí, 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 por ejemplo, en Vaken las camisetas se suenan agotar el primer día O, por no decirte, las primeras dos horas en cuanto ha abierto el festival Y el año pasado nuestras camisetas edición limitada de leyendas se agotaron el primer día Antes de que se pusiera el sol Mira qué picante ha quedado la frase Volvamos al tema También es importante hablar de los complementos básicos Gafas de sol, gorra, pañuelo, pulsera de pinchos, rodiller No, lo veías en la coña El caso es que vais a estar muchísimas horas al sol Sí, y también para estar monas Para que saquemos esa agua pura que llevamos dentro y fuera de nosotras Se me ha ido todo, da igual Es importante que si pensésemos una plancha de pelo y os pasa como a mí Que se os encrespa el pelo con nada y vais a un festival Es absurdo, es una batalla perdida Tienes un ensayo de queratina hecho o no, no, no has conseguido nada Así que haz como yo Yo me llevo por ejemplo, pues si me toco un festival en invierno Mi gorrito que vi bien mona, sabes, como una señorita O mi pañuelo que encima también de estar mona Pues mira, me protejo del sol, el sudor, tal Me vale para cuando me rebozo ahí en los huelos Yo lo que no sé es como me las apaño en todos los festivales Que acabo con un gorra, la quiero Esta foto que estáis viendo por ejemplo es de leyendas del año pasado No sé, pasa, es algo que pasa Ah, por cierto, es importante, la sudadera O sea, en todos los festivales hace un frío del copón en la madrugada Al igual que te vayas al norte de España, al sur, al este o al oeste De madrugada, refresca Y más cuando te ha dado todo el solazo Y nuestra temperatura, sabes, sube Las hormonas, todo Eso lo ha dicho del Instituto de Massachusetts, ¿no? Sí, de Massachusetts Ah, llegó a Trebo Bueno, otra cosa muy importante es que os llevéis una riñonera o algo de este estilo Porque os va a salvar la vida, podéis guardar la cartera, el móvil y no va a salir volando en un Mospet Bueno, si lo hacéis así, igual sí que vuela Pero normalmente no Además, estaréis protegidos de aquellos hijos de la fruta Que les encanta robar Nunca se sabe en un festival Bueno, esperamos que este vídeo te sirva para cuando vayas a algún festival Ponnos en los comentarios que te llevas tú ¿Qué nos recomiendas? Yo que soy por ejemplo un traje de Tower Ranger Yo soy rojo O sea, un tanga tipo volar Ah, el traje de Kakarot o de Son Goku Eh, pues el traje de piel es tipo Wololo Wololo, Wololo, Wololo Wololo, Wololo Eh, un disfraz de Pikachu para dar una patada, ¿sabes? Voy a tapar un Pokémon, pa Eh, pues un Teletubbie Bueno, el caso es que, mira, paso de ti El caso es que si no estás inscrito solamente a la televisión Lo que va a pasar es que cada vez que llegues a un concierto o a un festival Va a llegar alguien por detrás y te va a tirar un huevo en la... Bueno, no te va a tirar, te va a aplastar un huevo en la cabeza Y lo que pasa es que como eres metalero Pues vas a ir a conciertos sí o sí Y además es que no tienes forma de evitarlo Va a pasar Oye, pero de todos modos, o sea, el huevo en la cabeza es bien, ¿sabes? Pelón más brillante, más sedoso, un pelo más pantén